Recuperar un poco un espacio de influencia en que construyamos por lo menos una presión de costo político para decir las cosas que pasan. No tengo la menor duda que hemos logrado influir y que los pocos contactos que hemos tenido de diálogo con el Ejecutivo han servido para que el problema no sea peor. Eso es fácil decirlo, pero evidentemente que creo que Venezuela estaría mucho peor si no nos hubiéramos reunido con el sector gobierno. Se han tomado algunas medidas. Pero el problema es tan de fondo que lamentablemente o nos escuchan a Fede Cámaras, pero no solo a Fede Cámaras, no nos sentimos el ombligo del mundo. Tienen que escuchar a los trabajadores, tienen que escuchar a las fuerzas sociales, tienen que escuchar a los barrios que ya hace tiempo que no los escuchan. Yo creo que es un momento de decirle al país, señores, los precios del petróleo están bajando, vamos a tener problemas severos el año que viene. Entonces parece que todo el mundo está de acuerdo que vamos a tener un año muy complicado. Pero oía el presidente diciendo que con petróleo 40 todavía era factible la economía, ¿no? Bueno, también lo fue factible a 8. En el momento que ellos escogieron el gobierno tenían petróleo 40, pero de lo que se trata que yo creo que este gobierno no tiene la disciplina fiscal suficiente para vivir con un dólar a 40. No la tuvo a 100, donde tenemos un déficit fiscal terrible, no hay dólares para nadie, se le deben deudas internacionales, se deben a los proveedores a 100 dólares. Es poco esperable que a 40... La deuda interna que tiene el Estado con los proveedores hace tiempo, ¿a cuánto está ahora? Porque están cumpliendo las conformaciones internacionales. No sé cómo está...